Hola, ¿qué tal mi gente? Nos encontramos en la pasarela Café y Moda. ¿Quieres decir? ¿Vanles qué? Ya estamos a punto de comenzar. Esto es en la calle del Café en la Ciudad Blanca de Colombia, Popayán. Y les cuento que hoy estamos a nombre de la Fundación Sonrisas Caucana con toda su gran variedad de programas. Hoy estamos con este grandioso evento y vamos a tener muchas damas que están sufriendo de cáncer, pero que hoy van a estar desfilando por esta alfombra roja, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, que esto es una obra social con el fin de fortalecer ese ánimo de vivir en las mujeres. Y recuerden que la Fundación Sonrisas Caucanas tiene para ustedes hermosas supulentas que ustedes pueden apoyar comprando estos productos, las supulentas. También tenemos por aquí la página oficial, las alcancías en Bancolombia para que si usted quiere apoyar y transferir dinero para la Fundación también lo puede hacer. Así que los esperamos. Quiero recordarle, vamos a hacer una toma así allá. Las personas están llegando. Venga por acá la señora camarógrafa. Síganos. Miren, los estamos ubicando porque esto está a punto de empezar. Así que si usted nos está viendo, nos acompañe en la calle del Café. Los esperamos y esto va a estar buenísimo. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda. Miren. Miren. T–G